La cuenta regresiva llega a cero, la fiesta más esperada, por fin llega, Project X. Este 16 de junio, tocando en vivo, DJ Jonfer, DJ Cryos y DJ Lemox del Power de Radio Planeta. Info Line 318-348-5970 o 314-802-7636, FIN 2303-E866. Para más información sobre el evento, visítanos en nuestra página web, MajiNightProjectX.com.